¡Hola gente! Bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball. Sé que llegó tarde, pero tengo excusa. Hoy os voy a enseñar un vídeo realmente increíble, pero sé que el vídeo se está subiendo tarde, pero pido un like por esto. Mirad qué pedazo de camiseta de Dragon Ball Super, además súper barata, Dragon Ball Super Broly de Movie. He encontrado una camiseta para grabar perfecta y que además me encanta. Hoy os voy a enseñar a Goku Ultra Instinto en Dragon Ball Z Kakarot, obviamente, pero bien equipado, y llego un poquito tarde. Pero bueno, me gustaría decir una cosa. Me ha llegado esto que llevo esperándolo desde... ni se sabe. El FIFA 21, además, compatible con PlayStation 4 y PS5. Vamos a estar en Twitch jugando al FIFA, al Ultimate Team, esta noche. Quiero que os paséis, lo tenéis en la descripción y que estéis conmigo y me habléis de Dragon Ball o de las cositas y juntos cantemos gol porque esto realmente es increíble. Ahora vamos con Goku Ultra Instinto en el torneo de poder en Dragon Ball Z Kakarot. Me queda guapísima y todo y además pega con los cascos, gente. Me parece realmente increíble. Pega con los cascos y me queda... Oye, realmente me queda bien. Esto es un trabajo para Goku. Para Goku y ya está. Bien, hoy os quiero enseñar a Goku Ultra Instinto sin dominar porque ya visteis el dominado en el canal y os lo quiero enseñar en el torneo de poder. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ir al torneo de poder? Pues todo esto, ya sabéis que se trata de mods. Nos vamos a ir a hablar con Bulma. A ver qué le pasa a Bulma. Porque Bulma está un poco nerviosa desde que hace tiempo que no la visitamos. Es que está muy guapa la camiseta. Está muy, muy guapa la camiseta de Broly. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ir al torneo de poder. Por eso necesito que todo el mundo le pegue un fuerte like a este vídeo porque realmente es increíble. Y lo del FIFA, quiero que estéis conmigo en el FIFA porque hoy la liamos. Una vez instaléis los mods, simplemente tenéis que ir a Corporación Cápsula. Hay mods muy, muy bonitos. Muy bonitos, realmente increíbles. Faltan actualizarlos porque con la salida del DLC 1 algunos han quedado obsoletos. Pero lo único que hay que hacer para utilizar algo que ultra instinto es irse a el androide número 21. Podríamos ir a entrenamiento especial. Bueno, podríamos hacer el de Bonju. Pero, pero, tenemos aquí este. Que oye, vamos a ir con el Trunks. Que oye, yo lo veo. En teoría debería salirme el torneo de poder. Vale, ahí lo tenemos. Y en teoría, en teoría, vale. Me voy a transformar. En teoría. Ahí tenemos el ultra instinto. En teoría, eh. En teoría, miradlo. Me está poniendo un poco nervioso. Está poniendo un poco nervioso. Un momento, porque... En verdad, con el ultra instinto lo reviento, pero... Mirad qué guapada. ¡Fua! Me lo como, eh. Madre mía. ¿Y si hago la salida esta mágica? Si hago con el ultra instinto... Si hago con el ultra instinto... Voy a intentarlo. Voy a utilizar el ultra instinto, pero a la vez... Es que me los cargo. No puedo. ¿Con Bonju puede ser? ¿Puede ser que me salga con Bonju? Bonju está al 100. Puede que con Bonju sí. Quiero tirar el combo Z. No, pero con este no, hombre. Con Goku, con Goku. Quiero tirar el combo Z. Vale. Cambiarlo por Goku. Vale. Tirar el combo Z. Pero en ultra instinto. Me lo cargo. Esto tendríamos que ir para utilizar el ultra instinto... Y enseñaroslo tendríamos que ir a las zonas especiales. Tendríamos que ir a las zonas especiales. Yo quería enseñaros el ultra instinto. Os lo voy a enseñar otra vez ahora, eh. Pero os quería enseñar el ultra instinto en acción... Con la super... Con la super... Bueno, aunque miento. Podría hacerlo si... Y cambio a Krillin. Lo que esto... Lo que pasa es que esto va a ser un poco ridículo. Voy a intentarlo, eh. Puede ser un poco ridículo esto. Vale, tenemos el combo Z. Me pongo en el ultra instinto. A ver qué es lo que pasa, eh. A ver. ¡Hombre! No ha estado mal. No ha estado mal lo que... Lo que no le he quitado nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ultra instinto power, eh. Me está dando ahí. Me está dando. Me está dando. Me está dando. Quiero... Quiero recargar la barra. No está mal el ultra instinto. Si sacasen el ultra instinto... Realmente sería increíble. Si sacasen el ultra instinto sin dominado... Eh... Sería brutal. Voy a poner atención, por lo menos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Quiero llenar la barrita. Llenada. Uf. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno. ¡Para ti la perra gorda! ¡Para ti la perra gorda, Bonju! Vale. Ahí voy yo. Vaya hambre. No me ha dejado. No me ha dejado. Ahora sí. Ahora sí. Bonju. Bonju, no te pases, eh. ¡Ay, cómo se pasaba esto! Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí la tengo. Ahí la tengo. Se me acaba, eh. Se me acaba, gente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, el ultra instinto en el torneo de poder... Me ha gustado, eh. Me ha gustado. Pues nada, chicos. Este es el vídeo que os tenía para hoy. Este es el vídeo que quería disfrutar con todos vosotros. Un ratito de Goku Ultra Instinto en Dragon Ball Z Kakarot. Llevo dos días subiendo Dragon Ball Z Kakarot, lo cual me parece realmente interesante y realmente increíble. Ya sabéis, me podéis ver en Twitch. Podéis seguirme en Twitter y en Instagram. Sobre todo en Instagram, para tener el Instagram oficial. Me encantaría, porque de esa manera podemos conseguir los 10.000. Y sobre todo en directo de Twitch. Ahora mismo estaré en directo en Twitch jugando al FIFA 21. Entrad, gente. Vamos a disfrutar del FIFA. Voy a jugar Ultimate Team. Este año sí que sí. Este año sí que la voy a liar. Con una buena plantilla. Os necesito. Entrad. Que vamos a disfrutar. Y lo vamos a pasar muy bien. Yo me despido. Mañana intentaré subir un vídeo más pronto. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haberme escuchado. Y yo me quedo con Goku Ultra Instinto. Dándole bastante caña. Muchas gracias. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!